Fiesta, música, cultura y actividades recreativas forman parte del Laguna Festival, evento que se realizara el próximo sábado 14 de octubre en el municipio de Chignahuapan, Puebla. El festival incluye las nueve aguas, espectáculo inmersivo sensorial cuyo tema principal es precisamente los nueve tipos de aguas que hay en el municipio. Este evento familiar espera reunir a más de cuatro mil quinientas personas. Es una connotación muy importante del festival porque vamos a hablar de las aguas. Chignahuapan significa, hay dos connotaciones de Chignahuapan, una son los nueve ojos de agua y por otra parte es que hay nueve diferentes tipos de agua. De eso va un espectáculo que le denominamos las nueve aguas, que va a estar dentro de nuestro programa y vamos a manejar dos aguas en este festival. Una de las aguas es la laguna, que es nuestro escenario principal, pero otra de las aguas es el agua termal, que el domingo 15 también la gente va a poder acudir con su propio boleto, también va a acudir, va a poder entrar de manera gratuita a este balneario. En esta temporada alta añadimos una fecha más, la fecha al mes de octubre para esperar a más visitantes, entonces se va pegado un poquito con el Festival de la Luz y la Vida y pues sí esperamos este mes de octubre bastante gente. También comentarles que obviamente con este evento se pretende que sea un fin de semana amplio donde nos visiten desde, puede ser desde el viernes hasta el día lunes incluso. Tenemos algunos ya confirmados que ya tienen registro en hoteles para este evento y que incluso todavía esperan poder pasar más días en esto. Su objetivo es generar una importante derrama económica previo al Festival de la Luz y la Vida y que los pobladores de la comunidad realicen actividades recreativas como rentar lanchas, cuatrimotos y scooters. Asimismo el director de turismo de Chignahuapan, Juan Carlos Barrientos, señaló que el municipio cuenta con la capacidad hotelera de 6.500 personas para recibir a los visitantes. Nosotros por semana estamos recibiendo alrededor de 35, 40 mil personas. Obviamente buscamos que esa gente pues pueda tener este tipo de actividades, en ese sentido pues felicitar a los prestadores de servicio que hoy se organizan, que hoy buscan generar nuevas propuestas para que la gente disfrute su estancia en Chignahuapan. Y la verdad es que la derrama es muy buena, o sea, siempre en Chignahuapan en esta temporada alta la derrama económica es arriba de los 30 millones de pesos cada fin de semana. El festival tendrá más de 40 stands de comida nacional e internacional, así como típica de la región. Además se establecerá un dispositivo de seguridad que permita el desarrollo del evento. Los boletos pueden adquirirse en el rancho Doña Chuy del Pueblo Mágico y en la plataforma Superboletos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13. Notí 13. Notí 13. Gracias.